Este homenaje es pa' uno de los pioneros que dio Valencia allá por los 60 Saco de manga, también los sabanales, playas marinas y el niño inteligente Compra el menejo y la charanga campesina, por eso aquí les traigo el mozaco calistero Y este es un reconocimiento a una de las grandes memorias de la música colombiana Maestro Calisto Antonio Ochoa Campo Hoy soy feliz como nunca lo había sido, y es que ya tengo lo que tanto me lava El paraíso está vestido de gala, porque mi vida nuevamente ha revivido El paraíso está vestido de gala, porque mi vida nuevamente ha revivido Ya alumbró el sol que jamás había alumbrado, hoy son las horas más felices de mi vida Porque hoy recibo con frecuencia las caricias, de la mujer que siempre vivo enamorado Vete tristeza, vete bien lejos, y no regreses al alma mía Que ya mi vida tiene un consuelo, y es el motivo de mi alegría Eugenio Lobo, Quiñones, Eñito, y Ramón Largo El futuro nos espera Lucho, Vinicio, Julio y Javier Tazburguía Cuando paso por el viejo caserío, hay momentos que me llenen los recuerdos Al mirar ese fantástico sombrío, que conserva el arbolito sabanero El ranchito y aquellas patas de palma, fueron víctimas de un fuerte vendaval Solamente permanece en la montaña, aquel árbol que florece en el rosal Ay que bonito es recordar el pasado, que aquellos tiempos renacieran de nuevo Donde estarán los labios que me besaron, bajo el sombrío de aquel árbol sabanero Y en Turbaco, el profesor Giovanni Cogoyo Moreno El hombre de un corazón solidario Y Rafael Vuelva lo sabe Ya brilla la aurora fantástica y cierta Parece tu manto, un rico tizú ¿Por qué, niña hermosa, no se abren tus puertas? ¿Por qué con el alba las flores despiertan, durmiendo estás tú? Al pie de tu puerta me sorprende el día Tú eres la esperanza que ahuyenta el dolor Escúchame y luego despierta alma mía Y aquí está el que siempre te canta en tu puerta embriagado de amor Despierta, mi amor, despierta Que aquí estoy amanecido Si ves que estoy estorbando tus sueños ¿Por qué no me atiendes para yo irme tranquilo? Para él y llenen pared Los amores de Jirene y Rodrigo Espero ¡Esa!